¡Dime! ¿Quién sabe cuándo? Revelan video de Lucero imitando a Michael Jackson. Sin duda, Michael Jackson es de los artistas más queridos y más importantes de todos los tiempos. Impuso un estilo para cantar y bailar que nadie ha logrado superar. De ahí que hasta el día de hoy, tras décadas de su deceso, se le llame el rey del pop. Sino que Lucero siempre fue una de sus más grandes admiradoras. En aras de siempre innovar su estilo musical, la llamada Novia de América, incluyó en su repertorio, a principios de los 90, la interpretación de temas del ídolo musical. El video que rápidamente se ha compartido en toda red social. Data entre el 93 y el 94, cuando la mexicana promovía su más reciente disco, Lucero. En el cual venían canciones como Veleta, Sobreviviré y El Número 1. Y recién había concluido las grabaciones de la telenovela, Los Parientes Pobres. Su show se componía de sus más grandes éxitos. Pero a fin de sorprender a los fans, preparó un plus muy especial. En conjunto con su manager, su mamá Lucero León, y su equipo de producción. Planearían un segmento en homenaje a Michael Jackson, en el que no solo cantaba algunas canciones realmente afamadas. También bailaba perfectamente los difíciles y bien coreografiados pasos de baile de Michael. Videos de aquellos conciertos fueron revividos por los fans a través de redes. Viendo la mejor versión de Lucero, cantando Smooth Criminal, Thriller, Billie Jean y The Way You Make Me Feel. Entre más canciones, cantando en un perfecto inglés. También haciendo el reconocido Moonwalk y luciendo bastante similar a la estrella de Estados Unidos. Pantalones rectos de color negro, chaqueta de lentejuelas, la memorable chamarra roja, como calcetines blancos con mocasines, y claro, como olvidar, el famoso sombrero. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.